Mis huevos, nada wey Entonces, ahora sí que nosotros tenemos que ajustar eso Atrás, Camilo, Claudio y yo Sobre todo porque el Nes no pueden tener acá de guardado Tampoco Entonces hay que solventar acá Como ajustamos Por más que deseen, la verdad es que están cabrones wey Hay que echarles un poquito más adelante Nosotros, Claudio Lo que hiciste es que ajustarle más Y sobrarse un poquito más Poquito más, pero acá no vamos a nosotros wey